ni va a pasar muy buenos días raza querido auditorio encuentro por la mártires y 16 bajando la carretera internacional para todos los que vienen de allá del lado de sonoy está de san luis que vienen del lado de pitiquito altar tubutama santana pues aquí estamos a un costado de la carretera donde pues hay tres generaciones ya de burros el parra 3 este es el nieto del jefe se encuentra la jefa aquí con nosotros algo bien los gallos presentes va a ser próximamente la inauguración y pues algo bien burros el parra 3 drive tú ahorita le vamos a preguntar al chaca al jefe al encargado pues es el dueño de esta de esta burrería este restaurante de burros y el fundador todavía me acuerdo raúl parra parra cuando andaba en la hielerita y en el las oficinas del gobierno del estado con una bolsa de chiles agárrales te decía algo bien agárrales te decía maciza el chile no le tengas miedo y pues muy buenos días cuál es tu nombre raúl parra usted este es su señor esposa por este nombre alejandra caballero georgina celaya la abuela y la mamá lucía parra son tres generaciones algo bello y pues aquí nos encontramos qué es lo que para cuando abres qué es lo que vas a tener la gente pregunta de lunes a domingo de cuatro y media qué horas a tres de la tarde qué es lo que vas a vender aquí aquí te pueden subir en el carro y aquí está la ventanilla eso es muy importante que se siente ahora hacer el chaca el encargado de los burros siempre te había visto con tu mamá con tu abuela ahora estás tú ya hace cinco años ya pues en esto de la burro de la aburriada de la aburriada ya fue la experiencia fíjense que tengo pues ya dije ya me toca abrir uno y ya te casaste ya me casé para empezar bien una invitación a todos el lunes desde las cuatro y media raza no se les duerma no le eche el marido va a haber especiales el lunes por apertura no que venga para acá no no descuentos a toda la gente que está viviendo vamos a estar haciendo buenos descuentos dos horas una bebida gratis por uno y todo eso algo bien pues lo más importante que es drive tour la neta porque hay mucha gente que no se quiere bajar que ahora se andan en pijamas es la novedad no pero muchas fifí no dicen mejor no no me bajo y pues hay mucho que bajar a los niños no me quiere bajar no mi abuela para aprender y pues ya ya cuento con mis entradas ya tomaron curso a la sucursal para tratar de hacer todo lo más parecido posible no ya están bien entrenadas va a estar todo igual lo más que se pueda un material todo igual no vamos a cambiar nada a ver vamos a hablar con la abuela a ver que dice que como la ve con estos morros la veo bien al gobierno qué bueno que sean emprendedores en dientos no ya ves el otro mayor también tiene allá los venta trucos americanos ajá y ahora entrando a esto y a ver el otro si me da gusto que salgan adelante y pues este muchachito pues ya ya saben como esta la cosa no si desde chamaco andaba con su tata algo bello la esposa que dice pues nada aquí los esperamos en los burros del parra 3 aquí serán todos bienvenidos y pues que las señoras no le dejen a sus maridos para que vayan a mi compra así no más tú también te vas a venir a trabajar a las 4 y media este bueno a las 4 este el día pues como para las 10 ah bueno no tienes que venir a ayudar a tu marido sí y la mamá camaleón allá está sentada bien a gusto la viejona qué onda cómo la ves con tu chamaco pues está muy orgullosa pues de él y eso le gustó pues así como dice tú uno que el chiquito ha visto pues lo de los burros no y pues qué bueno que él se animó y a ayudar a apoyar a darle la pulsión no 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 hay que hay que apoyarlo raza es bien fácil la ubicación es por la mártires y 16 en frente de la michoacana a un lado de cmg sonora refrigeraciones pues aquí están los burros el parra 3 burros el parra 3 algo bello para el camello le voy a enseñar las fotos porque me gustó mucho esta foto donde está el viejón miren nomás me parece que está descansando pero algo bien desde el 21 se nos fue y aquí está y estos son los burros que van a degustar aquí ahí está menú y todo lo que hay algo bien raza algo bello usted va a saber lo que huele a nuevo miren nomás unos caballos mira aquí está el viejón en todo su aspendendor allá está con burros y están todas estas que va a ser aquí va usted poder venir son hieleras de chorizo con huevo ron de red jamón con huevo carne cebrada machaca y carne con chile está nuevecito ya están las coca colas listas esta foto por ejemplo mi abuelo siempre me decía póngala porque ya la tenía en el cielo no no yo por eso quise ponerla así porque a él le gustaba poner las los marcos que iban ganando así y tiene burros un burro de burros el parra en la mano se lo está comiendo y aquí de hecho tengo las hileras con las que él empezó orale esa es la primera con la que él la última con la que él empezó cuando él andaba pues en la calle no y al final pues ya cuando no pudo salir fue cuando se hizo allá en el centro la sucursal no pero si era muy conocido tu abuelo era muy querido en todo cabocas mucho nos quitó el hambre muchas familias no se divorciaron por él porque la vieja no le echaba desayuno y pues ahí está el parra ve con el parra en todos lados he conocido a mi abuelo algo bonito y esa foto esa es la última foto que yo me encontré con él antes de que falleciera ya andaba en las últimas andaba en las últimas ya se andaba despidiendo ya se paraba ¿no? pero ahí va a tallar nos salía a caminar él nos sacaba a caminar ahí está muy bien esos sombras son los últimos que él usó también también están puestos ahí en obra de él y todo eso y pues nos venimos para acá miren pues todo está nuevo raza algo bien estufas sin comar los refrigerantes abanicos que no falten microondas este es el baño vamos a ver el baño que no tiene nada que ver ¿no? pero vamos a pirugiarlo nuevecito está el baño raza algo bien que no le digan que no le cuenten porque a lo mejor y le mienten hay gente que a veces quiere entrar pues estamos si porque luego dicen el baño no lo prestamos dice no pasa nada no pasa nada así nomás pues ¿cuándo vas a hacer la prueba? el lunes ya estaríamos abriendo a las cuatro y media ya ya vas a las cuatro y media entran a las cuatro me imagino que entran a trabajar a las tres y media tres y media ingaturo no pues ya saben raza cáiganle aquí por la mártires y dieciséis burros del parra tres algo bello bello pa'l camello pues son pues ya se alivianaron son tres ah y felicítenlo muy importante ¿qué teléfono te pueden marcar? no le hace 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 9 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 10 10 10 10 10 en octubre vamos a estar repartiendo dulces a partir de las 6 de la tarde a todos los niños que vengan aquí en este negocio el 31 raza acuérdense después de las 6 de la tarde todos los chiquillos y chiquillas les van a dar dulces, los talegones no a la gente grande no a la gente no tengan disfrazado disfrazado si yo voy a tener disfrazado pues salgo bien raza, cuídense Dios me los bendiga y pues vamos a estar pendientes de todas las promociones y de todo lo que estés vendiendo y que estés hay un viva güey o algo así como a ver explícamelo yo no le entiendo mucho a esa madre hace cuenta pues que va a su aplicación se comparte se le da me gusta y se le comenta a ti de tal 3 personas yo agarro todos ahí y hago una una aplicación si una rifa es una rifa una simulación y que toque y a donde está eso en las páginas de Burros el Parra 2 y Burros el Parra 3 en Facebook en Instagram en Facebook nada más ahí coméntale en Facebook metase a Burros el Parra 2 y Burros el Parra 3 es la misma página o son dos páginas pero están pero están separadas están separadas pero se publica se publica se publica ah bueno entra cualquiera de las dos si entra a las dos pues tiene dos oportunidades y va a ser acreedor a un regalo no está muy bien muy bien es lo mejor que puedo ir si se hizo bien algo bello Burrasa viva güey el lunes desde las 4 y media va a abrir toda la semana menos los miércoles y ahí no está en algo algo bien Burros el Parra 3 raza querido auditorio no lo feliciten mucho las muchachas porque está casado esta es una de las proporciones que voy a estar repartiendo ok esta tarjetita va a funcionar un sistema muy fácil que es a los que hayan viniendo se les va a ir juntando cinco sellos a partir de la quinta compra se va a regalar una orden y una bebida grande métele raza si tú vienes y compras cinco órdenes con esta tarjetita cinco compras cinco compras de los a partir de una orden así o sea el chico que venga pues que te pongan el sello aquí atrás nomás sí sí porque si no te lo pone es que venía bien apurado pues no se vale ahí dice Burros el Parra 3 drive-thru cinco sellos igual a una orden y una bebida gracias por su compa vuelva pronto algo bien y la otra esta voy a estar entregando a los que hayan viniendo que es dos por uno en cualquiera esos órdenes válido solo sucursal mártires solo valiendo entregando este folleto si tú estás sexto te van a dar dos por uno algo bien no pues está bien me las voy a llevar las dos ahí y específico ahí sucursal mártires para que no ganen el grifo allá o algo y no porque allá los van a batear allá los van a batear no pues pues sí sí pues lo que es lo que es para que van a ir para allá pues ya saben algo bien mártires solo sucursal mártires en ninguno le pusiste el teléfono pero bueno que teléfono tienes para que te pidan este yo sé que es nuevo si les quedo puedo cambiar el 637 135 60 59 ahí me pueden hacer pedidos de hecho tengo un pedido pedido de la popular de Dani compa ahí me hizo un pedido y eso se lo voy a hacer para el evento de los bollos ok estoy de patrocinador ahí vamos a hacer un nuevo evento y ya me hicieron un pedido antes de abrir un pedido de varias órdenes no pues está bien échale ganas porque ahí voy a andar yo en el evento bochero es un es un patrocinador más del evento bochero que va a estar el 10 y el 11 de de noviembre recuerdenlo va a haber manifestación le mandamos un saludo a al cocoyotas deben estarnos viendo y pues este burro es el parra 3 es uno de los pues anfitriones como usted lo está oyendo algo bien algo más pues descócete pues revisarles que ya el lunes vamos a estar aquí a las 4 y media déjense caer más de promociones más de todo aquí yo voy a estar aquí aquí al pendiente de todo y pues el lunes también va a haber otra transmisión el lunes nos vamos a ver raza va a venir el cura para la inauguración y van a venir todas pues toda la familia y todos los amigos tocho, ticho y tacho algo bello para el camello bueno pues estamos pendientes hay que apoyar al comercio local raza